Bendita cruz y al morir mi madre llorándome Dios Ella me acompaña y ella me consuela Cuánto parles me interesa, yo la miro y yo la beso Es mi amor, que a mi alma me enamoró Ella es mi única alegría y es mi amano Y es mi vida, es mi cruz, es mi cruz Madre, tú que estás en el cielo, escúchame Madre, estrella que me guías en mi camino Madre, no dejes que se cumpla mi cruel destino Accompáñame tú, llame de tu madre Que de día y veloce, un fiel mayormino Madre, tú que estás en el cielo, escúchame Llévame mentira 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 Gracias por ver el video.